Hola a todos, acabo de tener mi primer combate contra Islas Bermes, después conseguí la victoria por 11 a 2 y bueno, seguimos en carrera con mucha fe, mucha garra y vamos a darle adelante que así se puede una gracias también a Leonardo Schiabone que siempre nos está apoyando, siempre nos da una mano y la verdad, un lujo tenerlo con nosotros, muchas gracias